Hola a todos, en este video te daré 10 tips que tienes que tener en cuenta si quieres adquirir una iguana. De igual manera si ya la tienes, algún consejo te puede servir. Comenzamos. Las iguanas son animales en la mayoría de los casos de bajo costo, pero no significa que su mantenimiento así lo sea, ya que de inicio necesitarás conseguir ciertos artículos como un terrario, medidores de temperatura y humedad, si lo requieren focos especiales, sus bandejas para comida y agua. De inicio esto podría ser el gasto más fuerte, pero descuida que son buenas mascotas y lo valen. Una vez adquiriendo todo esto, es relativamente económica su crianza. Antes de adquirirla, piensa si tienes el tiempo suficiente para sus cuidados. No es un animal con el que puedas estar jugando, pero si necesita un terrario limpio, que pueda disponer de comida cuando quiera, asegurarse que reciba sol, lavar y servir su comida, etc. Asegúrate de adquirir un ejemplar de legal procedencia. Tu vendedor tiene que proporcionarte el o los documentos con su registro de la institución dependiente. Así te aseguras que es una especie controlada y no extraída de su hábitat salvaje. Toma en cuenta que son animales de sangre fría, por lo tanto son ectotérmicos. Esto quiere decir que su temperatura depende del ambiente y las iguanas son de clima cálido tropical. Su elixir de vida es el sol. El espacio es muy importante. Debes asegurarte que su terrario sea suficientemente alto y ancho, porque la pequeña iguana que compraste en poco tiempo duplicará su tamaño y el espacio es un gran factor para que se desarrolle. Infórmate mucho de diversas fuentes, ya que algunas guías que podrás encontrar aquí en internet son muy extremistas y contradictorias. Saca tus propias conclusiones y solo toma aquello bueno. Nunca te quedas con la uva. Algo muy importante es estar cerca de algún herpetólogo, ya sea profesional o aficionado con experiencia, porque no sabes cuándo tu iguana se puede enfermar, lastimar o requerir atención médica. Las iguanas con buenos cuidados pueden llegar a vivir 16 años o más. Son animales territoriales. Si ya tienes una y deseas brindarle compañía, no siempre puede resultar buena idea juntarla con otra, ya que pueden pelear por territorio, comida, etc. Finalmente, recuerda que las iguanas no solo son mascotas, son seres vivos que requieren respeto, cuidados y atención. No deben ser usados como monedas por otros objetos. Cuídalas y tendrás un gran ejemplar en casa. Cuídalas y tendrás un gran ejemplar en casa.